Muy buenas a todos chicas y chicas, hoy estamos aquí en un nuevo juego, es el Minecraft Pocket Es el Minecraft Eh, no me puedo entrar de servidor, porque es gran recurso Bueno, perdón Ya, ya, este, bueno, estamos aquí en el Minecraft Pocket Edition Y pues esta vez voy a jugar yo Minecraft Eh, vamos a jugar un juego, a ver, vamos a jugar Para los que no sepan cual es esta aplicación Es la de PlayPlayer Master, que aquí lo hice desde el inicio Entre, no expulso Voy a entrar aquí Vale Como les dije, estamos aquí en un nuevo juego para el canal Si se han notado porque no he subido videos Es porque estoy en temas de exámenes de inglés Y toda la cosa Por cierto, me pueden, este video es relacionado a que me pueden mandar preguntas, respuestas Para que las haga jugando Y para que las haga Porque yo no sé qué tipo de preguntas me van a decir Así que vamos a llegar a una beta de 5 likes Digo, 10 mil likes Para ver, este Quien, este Quien dura más Así que ya entramos al servidor Tienen armaduras, yo no Bueno, yo aquí estoy Por los que no he notado Soy nueva en el canal Pero recuerden que Recuerden que ahí abajo en la descripción les voy a dejar mi otro nombre del canal Mi otro nombre de mi canal Y pues Este, recuerden que este es mi segundo canal Para que los que no sepan, este es mi skin de Minecraft Porque muchos no lo han sabido Así que vamos a ir por aquí Porque no sé qué No sé mucho Oh, ¿qué pasa? Oh, ya veo la caja Oh Bueno ¿Por qué se siente el transporte? Qué raro Bueno Bueno, podemos entrar, yo diría Le cerré la puerta Bueno, yo la verdad es de que Si pasan otras cosas Pues no las voy a enseñar Porque no me gusta hacer mucho Otros ¿Qué? Aquí está Ay, un buen chiste Me hiciste el librazo Este libro Te pasan Me dices el libro Sí, me va a dar mi armadura favorita de hierro Qué buena También este Este, les voy a dejar En la descripción Cómo se llama el juego Para que lo instalen Nada más lo buscan en la Play Store Y pues ya También en Minecraft Luego en Minecraft les voy a enseñar un tutorial Cómo descargarlo Así que Este A ver, ¿quién es el de...? Espérenme, voy a ver algo Espérenme Ya chicos, ya volví Y es de que Cristiano Es el Es el que Está aquí Y yo diría que Esa es la supervivencia, ¿no? No sé Es que Miren chicos, aquí son las 8 Y 16 Y eso que hoy es Sábado, sábado, sábado Qué bueno Este, recuerden que los sábados y domingos subo videos O también este, los viernes, subo videos Recuerden que los sábados y domingos subo videos para mi canal Además recuerden que Estoy disponible unos cuantos días Nada más estoy disponible los sábados, domingos y viernes Se preguntaron por qué todos se han detenido No sé Es que tengo lag mental Tengo lag, tengo lag Uy, estoy fechado Bueno, me voy a quedar aquí Me voy a ir por ahí al puentecito Porque me gusta estar ahí Bueno, como verán Ya es noche Ya se va a hacer de noche Qué bonito Este Aquí a mí se ha unido a la partida Aquí está Cristiano Yo no me meto en sus cosas Aquí están Aquí están 63, 64 Vale, me voy a llevar la de 63 Y ponte ¡Ay! Venga ahí No me lo puedo comer Así que Este, con un año de noche Y para hacer las animaciones que están en mi canal Solo Si no saben cuáles son las animaciones Pues Les voy a dejar el link en la descripción Alexa Ah, cierro No sé, lo voy a abrir Este Pues esto no tiene nada Solo de encantamientos Ni siquiera un solo yunque Y me voy a dormir tanto Ahí está Yo no Ya tengo Ah, bueno Y voy a... Si me lo han preguntado También me pueden preguntar esas cosas Les voy a decir quién es Porque creo que muchos de mis videos ya los han visto Ya saben quién es el que... Ay Ya saben quién es Y si llega mi papá o mi mamá o no sé qué Bueno, mi papá nada más Ok Me voy Pero chicos Si pasan otras cosas que sí Me dicen Y yo termino que sí Pues los voy a... Voy a cortar este... El video Y les voy a contestar Y se van a ir tristemente Este chico me sigue ¿Qué le pasa? Así que... Pues no tengo mucho que hacer en este juego Ya explore todo Es un mundo vacío sin final Ok, no salve mi vida por que me... No salve la puerta No salve la puerta Perdón de ver o groserías Pero así es que yo Tengo 8, 2, 8, 6, 5 de experiencia Ay, no manches No manches Un montón de experiencia Pero yo no sé cómo entrar No es que me importa Bueno, chicos Este video no es corto Porque no va a ser corto Así que como les dije Este... Me van a decir Este... Como que quieren de video Para que les hagan En los comentarios Si no, ya no subo video Y también este Estaba haciendo un video Y... Lo explotó Que es que también había un video Que... Aquí hay un bloque Aquí Yo voy a ponerte la dama No tengo Bueno Para que los que no sepan Este... Jugar Este... Roblox Pues ya les enseñé Cuando estuve en... Sí ¿Van a pasar? Ahí ¿Van a pasar? ¡Ah! ¡Opa! No puedo traer Es que miren Para que lo sepan Aquí está Cristian Que es este El de acá Que es este Creo el mapa Cristiano Perdón Cristiano Alexa Es este Alexa Irene Power Irene Power El Visitor Chicos Solo les voy a avisar algo Este... Como ustedes ya saben Nunca he jugado Minecraft O... Otras cosas O las 3 AM Y pues Si lo quieren No lo dejen Mucho Ay Solo dejen Muchos likes Para que pueda hacer eso Y pues Este Ahorita Como les dije Son las 8 21 Pues no tengo Mucho internet Porque aquí está No tengo mucho internet Es lo que yo sé Si vayan a estar En la cama Durmiendo Para avanzar En la manita Todas las jugadoras Deben dormir En camas A la vez Bueno Pues yo no voy a dormir Porque Aquí no se ha acabado El video No me voy a unir A otro servidor Si no es que Este es el único Voy a decir hola Porque es que No tengo Hola Hola Mi primera vez Que viene una chica Hablando Y bueno Aquí hay otra chica ¿Se ve por qué Estoy tosiendo Un poquito? Es porque Estoy enfermo Y bostezado Porque tengo Voy a ir Voy a echarme Una fiestecita No Ya no sé Ya Que triste Hola Soy Le voy a poner Que soy Youtuber Yo estoy grabando Soy Y estoy grabando Solo que No estoy mintiendo Si soy Youtuber Pero Nadie me cree Que triste Wow Esta también Tiene la misma Que yo Ven Solo hay Tres chicas Y dos chicos Porque miren Una chica Ajá ¿Cómo se llamaría Ella? ¿Cómo se llamaría Ella? Caving Creo que Si me voy a llamar Caving Aquí está Brian Y pues Lo voy a hacer Papapapapapapapapapapapapapa Este video se va a llamar Trolleando a chicos de este servidor Ya no puedo disparar Ya está Bueno chicos hasta aquí acaba el video Si les ha gustado déjenme un gran like Y suscríbanse a mi canal Recuerden Si quieren suscribirse a mi canal Y no perderse ninguno de mis videos Solo denle la campanita Solo denle el botón de suscribirse Que está aquí abajo Y les va a aparecer este Después no les va a aparecer nada Que triste Este bueno Van a ver si Van a poder Hacerme Es Alexa Ya me estoy revolviendo Bueno yo para que lo sepan Ya me voy Y recuerden si no se quieren perder ninguno de mis videos Tengan la campanita Y suscríbanse a mi canal Y si quieren ver Un poco Muchos más Preguntas y respuestas Si quieren ver preguntas y respuestas Solo déjenme las preguntas Solo déjenme las preguntas y respuestas Aquí abajo en la descripción Así que pues bueno chicos Nos vemos Espérame Espérame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!